Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con sus mensajes de texto. Me están llegando aquí unos especiales que tenemos en Bioshack y una serie activa. Les voy a aprovechar. Miren, recuerden, este próximo domingo, este domingo que viene, día 7, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, va a estar Lidibel Porrada, la escritora de este fabuloso libro, con las recetas que ustedes tanto me piden a diario. Aquí están, aquí están. Pase, doctor. Recetas para desayuno, almuerzo, cena, merienda, entre meses, frappé. Aquí está todo, todo. Pero, como siempre les digo, no es solamente un libro de recetas, es un libro de experiencia de vida, que a la medida que usted vaya buscando las recetas y leyéndolas, va a leer la historia que nos está haciendo Lidibel, Porrada, en el mismo, y usted se va a identificar con muchas de las cosas que ella dice, porque son experiencias de vida, que de una manera u otra, de distintos ángulos, como digo yo, todos las hemos pasado en la vida. Y es bien bueno. Las recetas son bien fáciles de hacer, bien fáciles, y la cantidad de recetas es increíble. Pero, este domingo, 7 de mayo, ella va a estar de 11 de la mañana a 3 de la tarde, pero tenemos un ingrediente nuevo. Lidibel ha confeccionado unas recetas nuevas específicamente para el Día de las Madres, que no están en el libro, específicamente para el Día de las Madres, y las va a estar obsequiando allí en Biocheck este próximo domingo. No las busquen hoy, no las van a conseguir hoy, es el domingo, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, que Lidibel va a estar allí, y habrá de compartir ese menú especial para todos esos seres que tú quieres. Obviamente, yo les recomiendo que este libro se lo regalen a todas esas damas en el Día de las Madres, que usted quiere mucho, y que usted sabe que de una manera u otra, pues, se encargan de la vida de nosotros preparándonos la comida casi siempre. Que sea comida saludable, que nos llene el espíritu. Y aquí está, un regalo extraordinario para su esposa, para su madre, para un familiar, una amiga, cual sea la situación, es un regalo perfecto. Y está disponible en Biocheck. ¿Ok? Recuerde, este próximo domingo, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, tenemos a Lidibel allí. Doctor, usted tiene algo también que enseñar. Sí, me informa Diana que ya tienen allá en Biocheck, la máquina, la Turbo Shake, la tienen para que la gente la pruebe. O sea que pusieron una allí en demostración que la gente va, hacen la prueba, me parece que son 3 o 4 minutos, se montan en ella, la prueban, y así deciden si les conviene o no les conviene. O sea que antes había que llevársela empaquetada por ahí sin probarla, ¿verdad? Para probarla en la casa, ahora la pueden probar en la tienda. Y eso del domingo va a estar interesante, esa actividad del domingo va a estar también interesante, porque, como tú señalaste, se añaden unas recetas al libro. Ella le va a dar la hojita para irlas insertando en el libro y tenerla adicional. Son recetas que incluyen inclusive productos nuevos, recetas nuevas, combinaciones nuevas que se pueden añadir al ayuno sustentado y que son excelentes, son súper sabrosas. Para la gente que le gusta el buen comer, ya yo me acostumbré a mi comida sencilla y no me hace falta ningún tipo de preparación. Inclusive he modificado mi forma de cocinar y todo. He seguido simplificando, simplificando. Y me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. También tengo en especial en BioChack, durante el mes de mayo, la maquinita que utilizan para, iba a decir moler la pava, pero es correcto. Para procesarla, para procesarla, para procesarla papa en sus distintas formas. Que si la va a hacer como si fueran espagueti, como si fueran papitas lasqueadas, de todo. No sé si me la tienen para ponerla en pantalla. Está en especial en el mes de mayo, la máquina regularmente vale 300 dólares. Está en especial en 240 dólares durante el mes de mayo. Economizan 60 dólares. En BioChack. Y la pueden poner en el away. Así, la pueden poner en el away. Y no dejen de adquirirla. Es una manera excelente para aquellos que dicen, ah, pero me gustaría variar la papa. Ahí está. Con la misma papa, todas las formas y todas las maneras distintas de prepararlas con esa máquina, pues va a tener una variedad visual. Que es lo que usted está hablando. Estamos hablando de la papa, pero visualmente la va a ver completamente diferente. Les recuerdo, de un precio regular de 300 dólares, está en especial en 240 dólares en BioChack durante el mes de mayo. Después que uno la tiene, uno se da cuenta cuán útil es y qué mucho se usa. Se usa todo el tiempo porque es que cada vez que tú cortas la papa y los vegetales de una manera distinta, te saben diferente y te permiten hacer confeccionar platos diferentes con apariencias distintas. Y es una comodidad, una comodidad tremenda para la cocina. Se avanza con ella tremendamente también. Usted tenía otra cosa también. Bueno, mira, es que ayer en el periódico El Nuevo Día salió un artículo que se titula que una enzima es nueva pista en la búsqueda de una solución a la obesidad. Y cuando yo vi ese artículo, que podemos leer un poquito más abajo, dice la razón por la cual, por la que las personas suben de peso al alcanzar la mediana edad, puede estar en el efecto de una enzima. Bueno, sigue subiéndolo, Cristian, sigue un poquito más. Ahí. Según un estudio publicado hoy en la revista Cell Metabolism, yo me fui a la revista, busqué el artículo original. Claro, tiene mucha más información que lo que está aquí. Y descubrí algo interesante de este artículo del periódico, porque ellos no están diciendo, solamente dicen que la investigación realizada en el Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre de Estados Unidos, apunta a encontrar razones genéticas para la obesidad en los adultos, más allá del estilo de vida o la falta de ejercicio. Lo están leyendo ustedes ahí en pantalla. Para identificar el papel que en la obesidad cumple esta enzima, denominada DNA-PK, los investigadores trabajaron con ratones. En el estudio, los científicos administraron a un grupo de ratones la alimentación con grasa, un inhibidor que bloqueaba el efecto de esta enzima, mientras en otro conjunto lo dejaron funcionar normalmente. Los resultados, pues que el grupo que ha recibido el inhibidor, la subida de peso era un 40% menor. Es importante, ya lo puedes quitar de pantalla, porque ahora te voy a explicar por qué me llamó la atención este artículo. Porque yo hace tiempo vengo trabajando con eso mismo, con ese mismo, sin haber visto este artículo de la revista Cell Metabolism. Pues habíamos estado trabajando y habíamos sacado este producto nuevo que acaba de llegar a la línea Dr. Norman, que es P-B enzymes, P de papaya y B de bromelain, papaina y bromelina, en una proporción de 2 a 1, que es como debe de usarse. Y cuando yo vi, cuando yo busqué lo que esta gente estaban utilizando, pues estaban utilizando un derivado sintético de estas enzimas que son naturales por completo. O sea que lo que ellos estaban probando en el laboratorio era un sintético y aún así tuvieron resultados. Se supone que con los sintéticos los resultados se reducen a un mínimo. Sin embargo, han tenido más de un 30% de éxito en el estudio, cuando en realidad, y los que tengan el nuevo día, búsquenlo y léanlo, porque está interesante el artículo completo. Pero se está hablando de los derivados sintéticos de estas enzimas que tengo aquí, que están produciéndose ya a nivel de esa naturaleza, de la química en el laboratorio, buscando resolver ese problema. Nosotros hace tiempo que lo venimos utilizando. Fíjate que si miras ahí en los ingredientes del super pan, míralo bien para que tú veas que en los ingredientes del super pan te aparece la bromelina y la papaina, como los últimos ingredientes que están allí. Hace tiempo le venimos poniendo esas enzimas al pan, precisamente, además de todas las hierbas y todas las cosas que se están utilizando, que es una fórmula completa para controlar, yo te lo dije, para controlar los efectos de gluten, del poco gluten que puede haber en la semolina, porque la semolina tiene menos gluten que el trigo común y hace menos daño por otras razones, porque es un grano mucho más puro. ¿Ve? Y suave, exactamente, de mejor digestión. Pero aún con todo y con eso, yo no me confío y le puse todas esas enzimas al pan. Ahora las tenemos aquí, aparte, para personas que necesitan quemar grasa, para inflamaciones, porque la papaina junto con la bromelina son desinflamantes de alto poder, o sea que son digestivos, ayuda a la melanina, a los melanocitos, a la composición de los melanocitos para evitar, por ejemplo, las personas que sufren de vitíligo, que tienen problemas con la piel, o las personas que tienen manchas en la piel, pues esto también le va a ayudar. O sea que esta es una pareja de enzimas que yo hace tiempo las casé en mi práctica y me resultaron excelentes, ese matrimonio, dos a uno, porque funcionan en muchas cosas. O sea, cogen esa grasa que se acumula en el hígado, que se acumula, por ejemplo, en el páncreas, que se acumula en las vísceras internas y la va descomponiendo. La va descomponiendo de una forma en que todos esos metabolitos que se van a formar, todas esas sustancias que se mezclan con la grasa, más los estrógenos que se meten en la grasa, todo eso va disolviéndose con estas enzimas que van también purificando la sangre. O sea que este es un producto espectacular para desinflamar, para la digestión, personas que tienen problemas con la digestión, personas que comen de todo, personas que comen grasa, que se mezclan la grasa, por ejemplo, la mantequilla con el pan, que mezclan las frituras con el trigo, todo ese tipo de cosas. Esas personas con solamente usar este producto, cosa que yo no les recomiendo, que sigan comiendo de esa manera, pero están diseñadas para que ese tipo de gente que no guardan dieta, que no hacen ningún tipo de, no tienen ese cuidado de su salud en términos de que comen en cualquier sitio, se comen todo lo que encuentran, no tienen esa precaución de seleccionar. Eso son los irresponsables. Los irresponsables. Entonces esa pastilla es para la responsabilidad. Pues esta pastilla le quita daño, le quita daño, le quita daño al sistema, porque acuérdate que aspiramos a que toda esa gente, toda esa gente que comen mal, vayan haciendo cambios y en algún día estén comiendo saludable. O sea que no queremos perderlo, que se nos mueran de cáncer antes de hacer el cambio. Y que no nos cueste mal al plan médico tampoco, porque esos son los que nos suben el plan para arriba. Esos son los que se consideran una enfermedad catastrófica, el cáncer, ¿verdad? Se considera una enfermedad catastrófica para la cual muchos seguros no pagan todos los gastos y entonces tienen que venir fondos del fondo. El gobierno federal tiene que engagarse de eso. Exactamente, que los pagamos nosotros los contribuyentes. Y entonces ahí ese gasto es exorbitante, lo mismo que los que pierden los riñones. Esta enzima neutraliza las proteínas de la grasa, las proteínas de la carne de animales, la proteína de los vegetales, ayuda a digerir todas esas proteínas, romperlas en pedazos pequeños para que puedan ser digeridas o eliminadas del sistema. O sea que este es un superproducto, una cosa tan sencilla como esta, ¿verdad? Uno dice, mira, qué sencillo, las enzimas concentradas de la papaya y la piña, pues están ya en una cápsula que con una dosis de una capsulita por comida, ya tú por lo menos todo lo que comiste que te va a aumentar de peso, lo estás neutralizando de antemano. ¿Es una cápsula por comida? Bueno, en gente que come normal, en una cápsula, uno que se siente y se come, pues... El lechón tiene que ser la ruta, en la ruta para allá arriba por el monte. El pote completo. Que va parando por todo. Chichorriando, chichorriando. En cada cosa que se coma se debe tomar una, dos o hasta tres. Amigos, voy a una pausa, regreso con ustedes en brecha, eso está disponible, ¿verdad? Sí, ya lo hay en Bayo Shack y va a estar en todas las tiendas de salud. Amigos, vamos a una pausa, regreso con ustedes en brecha. Gracias.